Buenas noches Ingeniero Cristian, le damos la bienvenida al canal de Peruvian Sin Esté. Yo soy la embajadora Adriana Guayo Mazuelos y en esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre lo que es la ingeniería electrónica y pues cómo utilizamos como ingenieros los procesos de automatización. Bienvenido a nuestro canal. Gracias Adriana, bueno primeramente mi nombre es Cristian Collado Porto, soy ingeniero electrónico de profesión con especialidad en control de automatización. En realidad la ingeniería electrónica es un campo bastante amplio en el que abarca como primera parte un poco de lo que es el uso de la energía eléctrica, el trabajo sobre esta, los circuitos, los distintos circuitos que podemos encontrar ya sean una parte de estudios como eléctricos y electrónicos para entender los fundamentos, circuitos electrónicos de potencia, tenemos la rama de telecomunicaciones y lo que está muy de moda hoy por hoy lo que es la automatización y lo que es la robótica. Creo que la parte fundamental hoy por hoy está basada en automatización y por un poco el tema coyuntural actual también ha salido más a flote o con mucho más fuerza lo que es lo que es las telecomunicaciones, ¿no? Porque muchos procesos antiguos que se hacían de manera presencial han sido totalmente virtualizados. Con respecto a lo que es la automatización, bueno, una definición bastante simple, su mismo nombre lo dice, la finalidad es de que nosotros podamos hacer que un proceso que antes era manual y que llevaba probablemente mucho tiempo se ha convertido en un proceso que las máquinas lo desarrollen de una manera automática. Normalmente las máquinas, ¿no? O sea, mediante la integración de bastantes sistemas, pueden ser los sensores, pueden ser los actuadores, pueden ser los controladores, puede ser también el tema de los buses, de comunicaciones, las comunicaciones industriales, parte de adaptar la señala a nuestros requerimientos y cosas por el estilo, ¿no? Tenemos controladores desde los más simples como puede ser un PIC, un Arduino probablemente, hasta controladores mucho más robustos que son los PLCs, ¿no? Lo bueno de la automatización es de que logramos que nuestros procesos sean mucho más efectivos, ¿de acuerdo? Y en realidad logramos una estandarización de la calidad. O sea, ¿a qué nos referimos? Cuando un proceso era manual, obviamente el factor humano influía mucho en el producto terminado. Esto quiere decir que si uno de los empleados tenían un mal día, porque somos seres humanos, tenía alguna enfermedad o simplemente por alguna circunstancia se distraía o empezó a trabajar de una manera no adecuada, era muy probable que el producto final tenga una calidad quizás no mala, pero no adecuada. Y en realidad, por más que se produzca lo mismo, o sea, que una persona haga el mismo trabajo, existía diferencias entre el producto A que salió primero y el producto A que salió segundo, ¿no? Porque influía mucho estos estos factores. En cambio, en las máquinas, al ser procesos, este, bueno, no humanos, pueden trabajar 24 horas al día, este, hacen lo mismo siempre, lo que significa que mantenemos una calidad uniforme bastante aceptable. Obviamente que la programación, que el diseño, que el adaptamiento de todas estas tecnologías influyen sobre también la calidad del producto, ¿no? O sea, tenemos que aprender a compensar un poco quizás calidad con tiempos de producciones, tiempos de comunicaciones, cosas por el estilo, ¿no? Mientras más, mientras el producto, mientras deseemos que el producto tenga una mejor calidad, probablemente, no siempre, pero probablemente el tiempo debería ser mayor, ¿no? Entonces, como parte de la ingeniería, tenemos que aprender a compensar a más cosas, ¿no? O sea, una buena calidad en un buen tiempo de producción. Ya, claro, y es que en realidad con la automatización, pues, logramos también disminuir el porcentaje de error, ¿no? Como usted dice, y aumentar la calidad. Y entonces, ¿cómo es que la automatización en los ingenieros nos ayuda en el día a día? ¿Cómo ahora, dado este contexto, cómo la automatización nos ayudaría en nuestros procesos? En realidad, como te venía comentando, la automatización lo que va a permitir es de que en industrias muy grandes, prácticamente todo el proceso o toda la línea de proceso es automatizada, ¿no? Hay muy pequeñas partes en las que interviene el factor humano. El factor humano, por decirlo, en la misma producción, ¿no? Porque tenemos que ser conscientes que una máquina está expuesta a desgastes, está expuesta a fallas, está expuesta a, qué sé yo, a fallas no solamente mecánicas, sino eléctricas y cosas cual estilo. Entonces, también tenemos que tener claro, si una máquina produce 24 horas al día, este, 7 días a la semana, es posible que no trabaje 365 días, ¿no? O sea, la ingeniería en sí complementa muchas ramas, ¿de acuerdo? La automatización no deja de ser parte de esta realidad. ¿Por qué? Porque nuestras máquinas tienen que ser, este, tienen que pasar por procesos de mantenimiento, al igual que nuestros programas. Muchas veces se ve que nosotros podemos programar un PLC, por dar un ejemplo, y recién durante el proceso, obviamente que esos son los procesos, los primeros pasos, por decirlo de alguna manera, este, no se piensa en alguna posible casuística. Entonces, cuando pasa, tenemos que reprogramar esto, ¿no? Entonces, los ingenieros, no solamente los electrónicos, en realidad, ¿no? Si bien la, la rama de control, la automatización es, es una especialidad de la ingeniería electrónica, hoy por hoy los ingenieros mecatrónicos, los ingenieros de sistemas, los ingenieros, este, industriales, ¿sí? En general, creo que todas las ingenierías llevan un curso, por lo menos un curso, lo que es automatización. Y lo que se pretende es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo esto favorece una industria? Este, favorece muchísimo en el tema costos, por ejemplo, porque compramos una máquina y simplemente tenemos que dedicarnos a mantenerla funcionando, obviamente, con todos los dispositivos que pueda acarrear esto. Este, en el tema tiempos, una máquina, como te digo, no se cansa, puede trabajar todo el día, todos los días. Nos ayuda mucho en el tema control. En el tema control, ya no de la automatización, o sea, de controlarlo, sino control de supervisión, ¿no? Los equipos, los controladores, pueden emitir informes respecto a lo que están haciendo, o sea, cantidad de productos terminados, tiempos de producciones, este, reportes de fallas, y con las comunicaciones industriales existe lo que es control remoto, ¿no? O sea, yo puedo tener una planta industrializada, probablemente vamos a hablar de una zona lejana, digamos en el Colca, en Yanque, una cosa por el estilo, y yo solamente mantengo ahí a gente que pueda resolver problemas simples, ¿no? O es más, ni siquiera eso, porque es posible que mi proceso no sea complicado y no necesite tener un personal directamente ahí. Pero yo, a través de sistemas SCADA, que por ejemplo son sistemas de supervisión a distancia, este, veo si la producción no tiene fallas, no tiene problemas, cómo se está dando, y si es que hubiese alguna falla, bueno, se mandará al personal a que, o sea, detendré mi producción, mandaré personal que corrijan la falla, que corrijan el error, y nuevamente empieza el proceso, ¿no? O sea, la automatización en realidad es una realidad actual, es una, uno de los campos más estudiados, pienso, uno de los que más se está desarrollando, y no tiene un límite, yo no, yo no le veo, en lo personal no le veo un límite, o sea, el límite está dado por nuestra imaginación, los controladores, obviamente, este, que estamos parametriz, o sea, tenemos parámetros como la cantidad de memoria, tenemos parámetros como la cantidad de entradas y salidas, ya sean de nuestros sensores o actuadores, y cositas por el estilo, pero todos los días vamos evolucionando, ¿no? Nuestros controladores cada vez son mejores, son más robustos, aguantan mejor los ambientes hostiles, porque la automatización no solamente se creó con la finalidad de uniformizar productos, sino de, este, evitar fallas humanas. ¿A qué me refiero? Un operador, en los años 80, probablemente, que está acostumbrado a trabajar, digamos, ¿no? O sea, por absurdo que pueda parecer el ejemplo, pero para entenderlo mejor. Con una madera y una sierra, si lo hace todos los días, este, el hombre conoce muy bien su trabajo, o sea, prácticamente puede hacerlo a ojos cerrados, pero ese es el problema humano. ¿Por qué? Porque a veces el ser humano se confía mucho en su capacidad, y a partir de eso empieza a descuidar detalles, y muchas veces hemos visto que, a partir de esos descuidos, habían accidentes laborales. O sea, si era una sierra, probablemente podía cortarse parte de la mano, parte de un dedo, cosas por el estilo. Cosa que una máquina, no. La máquina, este, siempre va a producir de la misma manera, y en todo caso, si hay falla, es preferible malograr un equipo a perder una vida humana, ¿no? Claro. Y entonces, ingeniero, usted, ¿qué opina sobre el mito que, pues, ahora está muy de moda, ¿no? Que la automatización está reemplazando al hombre, y por ende puede estar reduciendo el campo laboral de los ingenieros, ya que, pues, la automatización se ve evidenciada y aplicada por todas las ingenierías. ¿Qué opina usted sobre este mito en las empresas? En lo personal, te hablo de mi percepción, es una realidad. O sea, nos guste o no, una máquina hace el trabajo de lo que hacían antes ocho operarios, probablemente. ¿De acuerdo? O sea, antes para producir un vehículo, hablemos de números, quizás se necesitaba, qué sé yo, alrededor de 500 personas, entre todo el proceso, y se necesitaba ocho turnos, ¿de acuerdo? Hoy por hoy, en vez de que haya 500 personas, probablemente haya 50 o 20, y hay 20 máquinas, ¿no? Que hacen todo lo que sean los otros 500, o algo por el estilo, ¿no? O sea, nos guste o no, creo que sí es una realidad. Yo lo veo así. La máquina está ganando mucho en el campo versus el operario, el antiguo operario. Una máquina nunca va a sustituir a un ser humano, jamás, jamás. Porque una máquina en realidad necesita de un ingeniero que la programe, de un ingeniero que logre las comunicaciones, de técnicos que le hagan el mantenimiento, de operarios que probablemente hagan alguna labor extra o previa a lo que hace la máquina, y cosas por el estilo, ¿no? Pero una realidad es esa, ¿no? O sea, por darte un ejemplo, probablemente simple, pero antes se necesitaba, digamos, un molino de harina. En el último proceso, que era el ensacado, se necesitaba, digamos, tres personas. Una que abra una especie de palanca para que caiga la harina sobre el saco. Otra que la pese y empiece a jugar con el peso, o sea, para llegar a los 50 kilos, digamos, y quizás una tercera que cierre el saco. Hoy por hoy, los procesos automáticos, o sea, necesitas una sola persona, probablemente, si es que fuese necesario, ¿no? Porque a veces no necesitas ninguna. O sea, ¿por qué? Porque lo que hacían tres personas, ahora él lo hace una. ¿Por qué? Porque él pone el saco, la máquina automáticamente bota la cantidad de producto, si no es exacto, muy próximo, y lo único que tiene que hacer este es volver a sacar el saco y cerrarlo, ¿no? Si es que no todo es automatizado, por darte un ejemplo. Entonces, pienso que sí, que es una realidad. Otra rama de la automatización muy de moda es la inteligencia artificial. Ha evolucionado muchísimo este campo, muchísimo. O sea, nos damos cuenta de que la inteligencia artificial no solamente es un tema de que un robot responda a determinadas acciones, a determinados gestos que nosotros podemos darle, sino que no solamente está orientado a la robótica, sino también al sistema de automatización industrial. Porque por inteligencia artificial, para tener una idea simple, es que la máquina aprenda de sí misma. O sea, si me equivoqué, no vuelvo a hacer esto, ¿no? Por eso soy inteligente. Si pasa esto, tomo acciones en función a mis experiencias pasadas, o analizo mi sistema y debería tomar una acción adecuada. Por eso se llama inteligencia artificial. En cambio, los programas simples, como el lenguaje ladder en en un PLC, te dice, si un producto llegó a una determinada zona donde hay un sensor, haces esto. Si no hay, que siga la faja, ¿no? O sea, supongamos, mientras no haya producto, que corra la faja. Cuando hay producto, detén la faja. O sea, era algo bastante simple, un uno o un cero. En cambio, hoy por hoy, la inteligencia artificial ya toma acciones mucho más complicadas. Y, como te digo... Sí, perdón, sigue. No, no. Como te digo, o sea, la inteligencia artificial, por más de que una máquina, entre comillas, sea inteligente, no puede reemplazar a un ser humano. Eso sí es imposible. Si bien la máquina está reemplazando al operario, la máquina, por lo menos, no lo veo viable aún, podrá reemplazar por completo a una persona, ¿no? O sea, un ser humano, por más inteligencia que tiene la máquina, no va a estar al mismo nivel que nuestras aptitudes, ¿no? Y más cuando somos formados en ingeniería. Claro. Entonces, en todo caso, la automatización, pues, es una realidad, sí, pero no reemplazaría o no quitaría espacio a los actuales ingenieros o a los que nos estamos formando como ingenieros, sino yo creo que nos obliga a tener una actualización de la tecnología más avanzada, ¿no? Como estudiantes, a estar a la vanguardia de cada cambio que hay. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, probablemente mis padres, este, cuando trabajaban, la automatización era nula o prácticamente nula. Yo, cuando empecé a estudiar, la automatización ya tenía fuerza y agarraba más fuerza. Y, por ejemplo, ustedes, que ahora son los estudiantes, este, tienen que saber, o sea, por más trillada que sea esta frase, el mundo es un constante cambio, ¿no? Entonces, la automatización está haciendo que cambie muchos procesos industriales, semi-industriales, incluso relativamente simples. Entonces, ustedes como futuros ingenieros, como estudiantes, tienen que saber que esa es la realidad actual, tienen que adaptarse a esa realidad. El mundo cada vez es más competitivo y, en verdad, este, probablemente, sea como tú lo mencionaste en algún momento, sea que hay menos gente trabajando, pero justamente los que más nos acerquemos a este cambio, los que mejor nos adaptemos, los que mejor nos preparemos, este, vamos a ser quienes hagan que esto siga evolucionando, siga creciendo y, en realidad, tiene una finalidad, o sea, buena, ¿no? Por mal lo que pueda hacer que suene que ya no trabaja tanta gente, se supone que nuestros procesos están siendo más óptimos, están logrando mejoras, ¿no? Para eso, obviamente, se necesita bastante dedicación, bastante, en todo caso, no solamente basta con dedicarnos, ¿no? Necesitamos tener pasión por nuestra carrera, o sea, si somos muy inteligentes, pero no somos apasionados con nuestra ingeniería, sea la que sea, es más, ni siquiera nuestra ingeniería, o sea, una carrera en general, no vamos a sentirnos completos a la hora de, de, de trabajar, a la hora de, de desarrollar nuestras actividades, ¿no? En general, en cualquier carrera. Y, bueno, la pasión justamente crea esto, ¿no? Que, que procesos como estos, como la automatización, como la inteligencia artificial, como la robótica, este, vayan creciendo a pasos agigantados, o sea, por absurdo que pueda sonar o por trillado que pueda sonar, este, es así, o sea, una computadora antiguamente, probablemente, este, una 486 o algo por el estilo, podíamos tenerla en casa cinco años y no pasaba nada. Hoy por hoy nos compramos una computadora, nos compramos un celular y en seis meses, no es obsoleta, pero hay muchas mejores máquinas, ¿no? O sea, es lo que pasa. Incluso, este, muchos de los procesos que nosotros podamos tener, este, obviamente una computadora para un ingeniero es básico, este, tenemos que ir evolucionando con, con nuestra tecnología. Pero, ingeniero, entonces, para resumir la idea de la automatización, vendría a ser una herramienta que los ingenieros, este, ahora tenemos que tener y tomarla de la mano, ¿no? No, no, no verla como una competencia, como un tema de competitividad en cuestión de empresa, sino que sea nuestra aliada para lograr la mejora de los procesos. ¿Concuerda usted con esa idea? Correcto, o sea, más que una herramienta es una rama, ¿no? De la ingeniería. En realidad es una rama de la ingeniería, pero el, el proceso de automatizar creo que sí lo podemos definir como herramienta y como lo indicas, este, estoy totalmente de acuerdo, o sea, tenemos que conocer nuestra realidad, saber lo que estamos haciendo, adaptarnos a ella y trabajar con ella, o sea, como tú dices, tenemos que agarrarnos de la mano con la automatización y, y hacer que nuestros proyectos, este, sean industriales o no, este, vayan por el mejor camino, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por haber compartido con nosotros sus conocimientos y por formar parte también de la comunidad Peruvian Sin STEM. Agradecemos su participación y esperamos verlo en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes, estoy a su disposición cuando lo necesiten. Gracias por la invitación.